Te enseñaré a freír el pollo. El aceite te quedará limpio al terminar la fritura. Esta receta es súper deliciosa. Comenzaré esta receta agregando seis piernas de pollo en un bol. Como pueden observar, yo ya los retiré la piel y las tengo bien lavaditas. Las sazonaré agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, media cucharadita de orégano en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de mostaza. Este ingrediente aporta mucho sabor. Por último, agregaré el zumo de limón. No dejes de agregarlo porque este es el secreto de la receta. Ahora, mezclaré muy bien todos estos ingredientes hasta incorporarlo a las piernas de pollo. Chicos, esta receta con piernas de pollo que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Ya hecho esto, reservaremos por un momento. A continuación, en un bol mediano agregaré una taza de harina de maíz, media taza de harina de trigo y con la ayuda de una cuchara la mezclaré muy bien. Y así de esta manera es como nos debería de quedar la mezcla. Ahora empanizaré muy bien todas las piernas de pollo. Así de esta manera como lo hago. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ana Fernández desde Los Ángeles, también para Carmen González desde Venezuela y para Marisa Ventura que nos mira desde Guatemala. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. A continuación, en un recipiente agregaré 200 mililitros de agua. En este recipiente sumergiré el pollo empanizado de tal manera que quede bien mojado. Luego reservaré unos minutos hasta que se absorbe la humedad. Ahora, en una sartén con aceite bien caliente agregaré a freír las piernas de pollo. Como pueden ver, el aceite no salpica. Para comprobar pasaré mi mano por encima de la sartén. Y ya bien dorado de un lado, les daré la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Y así de esta manera es como nos debería de quedar nuestras piernas de pollo, bien doraditas. Voy a repetir el mismo proceso con el restante de las piernas. Primero empanizaré muy bien las piernas de pollo con la harina. Luego pasaré por el recipiente con agua. Y finalmente la freiré con aceite caliente. Como pueden ver, el aceite no salpica. Y ya bien dorados de un lado, les daré la vuelta para que se doren del otro lado. Para acompañar a las piernas de pollo, freiré unas rodajas de papa en el mismo aceite. Este truco me enseñó mi abuela. El aceite no se ensucia ni salpica. Y ya nuestra receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.